Aro, 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 aro Nos volvemos locos A ver, le gusta, le gusta La decoración hermoso No se ve mucho Mirá, allá está el 18 Arriba dice la hueá buena Porque luego me dijo ¿Cómo se llama tu fonda? Yo le dije La hueá buena Esta es la fonda La hueá buena La hueá buena Me puso estrellita y todo, chicos Y miren lo que tenemos Para tomar, eh ¡Déjale, déjale! Hoy le vamos a dar a esto Le vamos a dar duro, weón ¡Déjale, pariente! A mí es lo que tengo El indio pícaro Tengo el indio pícaro ¿Quién tiene un indio pícaro? Todos en el chat Pero quién En Argentina ¿Quién tiene un indio pícaro? Yo tengo uno No, no, no No Cuídate, por favor Tengo miedo Yo hace rato tomaba piscola Qué rica la piscola El terremoto del postre Ahora empezamos con piscola Porque vamos a comer empanadita Y después de postre Terremoto Tengo helado de piña Tengo granadina Tengo vino Tengo calor Y es mi primera piscola Primer pisco de la noche Oh, este está bueno Previa al 18 Hoy yo estoy curado Hola, soy Mónica Y este es mi primer vaso de pisco Hola, soy Sego Y este es mi primer La primera piscola Está bueno Después la Sego ¿A ver cómo se dice Yéjale pariente? No, es como El verdadero es como Yéjale pariente El verdadero es como Por lo que estuvimos viendo ayer Que estuvimos comentando Yéjale pariente Yéjale pariente Que sale muy bien Yéjale pariente A mí me costó un montón Intenté cumplir bastante Son fritas igual Para morir Empanadita Empanadita Piscolita Esto es un espectáculo Pisco Empanadita Mola Ustedes El indio pícaro El indio pícaro Con tremenda Lo que tiene pisco Aquí una hueá chulita Lo quiero poner Supamela pichulala Lo conoce buena Supamela pichulala No hueón Yo una vez Me desperté Acá en esta cama Me desperté Y veo al lado de mi cama Todo el piso mojado Pero todo A ver La noche anterior Ha salido el carrete Un buen carrete fue Bueno Todo el piso mojado Pero todo Tipo un buen charco Mojado Tipo un metro No Que asco Y toda la zapatilla mojada Mal Y como Y gula Como 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 gula Como gula Como gula Ay clip Ay clip Por favor Que eso fue muy divertido Y Salida Y Y nada Había todo Agua Y le digo El padre Che ¿Por qué Todo está Todo mojado Acá? Y me dice No sé Y yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te dice? Yo digo No sé Y digo A ver Aquí está Y hago así Me moja la mano Y digo Cuando vuelvo Era pis No entiendo En qué momento Me di el piso Pero hice pis Al lado de mi cama No sé si saqué El pico Cuando estaba durmiendo O me No Todavía no La única vez Que se me apagó la tele Que no recuerdo Para mí estaba dormido Y saqué Qué asco Bienvenida Bienvenida O bienvenido Acá La familia Estamos Estamos muy bien Estoy hablando como Estoy hablando como Como Marcelo Qué Marcelo No No Yo sigo Yo sigo Con mi pañuelo No soy Mico curado No sirve La pelota No Estás arriba De la pelota Sego Jajaja Valentina Valentina Ví la muerte Estaba odiando Valentina Alejo Dice que Valentina Apaga Fumo Valentina Como se dice Alejo Valentina Ay Dios Ya comenzó Sego que curado Y me da que se vea Lo que estoy viendo Hoy en día Con todo el amor Todo lo que me da la gente Es el sueño cumplido De que soy cabrito De que estaba solo en mi casa De que pues yo siempre Lo cuento a la gente Yo soy un padre separado De que tengo 4 años Siempre solo Youtube siempre fue la forma Para yo expresarme Y para sentirme acompañado En tanto tiempo De su soledad Y ver que encima Hoy puedo estar Con todos ustedes Yo cumplí mi sueño Feliz 18 A todos Gracias Sego Y Mona Por tanto Y a Mona Que siempre me apaña Mona me apaña Desde antes de ser Youtube Vio todo El crecimiento Y como se armó La comunidad hermosa Así que Yo realmente le digo Hermanos Con sencilla del alma Que soy feliz Y eso es Se lo digo a ustedes Que hiciste para apuntarlo Pero Llegale Que va más rica Arriba, arriba Arriba, arriba Ves a alguien más Pelada, todo el mundo Con buena flor Con tanto amor Uy, uy, uy Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decir la emoción Confirma el sentimiento Qué mala suerte de amor Suerte de juro Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Y no hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Chicos, chico 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 Chicos, chico